Hola, soy Javier de la Club García. Para dibujar en la medida de lo posible, cuanto más reduzcamos las formas y volúmenes a volúmenes esféricos, cúbicos y cónicos, mejor vamos a dibujar. Hoy vamos a hacer un ejercicio consistente en dibujar una esfera y una manzana para que se pueda apreciar la similitud. Bajo del título encontraréis, como siempre, enlaces a distintos vídeos de este mismo canal que pueden ser de interés y que por regla general tienen relación con el vídeo que estamos desarrollando. Procedemos con el ejercicio. Vamos a dibujar una esfera y vamos a dibujar una manzana muy esférica porque el propósito de este ejercicio es que se pueda apreciar con claridad la similitud entre una esfera y algunos objetos. Vamos a empezar por uno muy, muy, muy elemental como puede ser una manzana pero que es también muy didáctico. Muy didáctico porque es tan redondo para entendernos que ilustra muy bien la idea que queremos transmitir. Vamos a hacer un sombreado general muy rápido. Como ya he comentado en repetidas ocasiones en clase cuanto más seamos capaces de ver los objetos y las formas reduciéndolo a a un volumen esférico un volumen cúbico o un volumen cónico mejor vamos a dibujar realmente pues vamos a ser capaces de simplificar y de ver lo importante. A veces la dificultad a la hora de dibujar o de pintar radica más en en ver las luces y las sombras y si entendemos cómo funciona la luz sobre este tipo de volúmenes va a ser más fácil identificarlo identificar esa luz, esa sombra este es un ejercicio de nivel muy 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 básico pero que les recomiendo a los que estén empezando a dibujar porque yo creo que les va les va a aportar bastante estoy usando un hb he empezado con un hb en general el fondo, todo como veis estoy usando el hb de manera mayoritaria también voy a usar un 2h para la parte de la luz el 2h es un lápiz más duro que hay que aplicar con cuidado de no rayar el papel porque hay gente que este es un 2h y como veis da un gris muy suave lo aplico sobre todo en la zona de la luz estoy definiendo bien lo que es la parte de la de la escena de los bordes porque aunque yo en mi obra personal yo dibujo más con manchas o pinto más con manchas que con líneas aunque hago cuando voy a valorar lo hago todo con rayas pero los objetos deben pesar deben tener el peso y la textura que tiene cuando hagamos el ejemplo del volumen cúbico veréis que debe estar bastante bien definido lo que son los bordes para que dé la sensación de esquina para entendernos y de igual modo en una esfera debe estar todas las luces y las sombras debe haber una transición suave porque la luz se comporta de manera es un volumen como redondo va dando la vuelta se va degradando poco a poco estoy avanzando los dos ejemplos a la vez para que se vea con más claridad aún la similitud es un volumen que se vea con más claridad y las sombras y las sombras y las sombras y las sombras podéis ver como este que estoy usando también es un 2H pero aunque tiene la misma dureza es un poco más blando este que he usado para la base es un 4B y se nota la diferencia de oscuridad que se consigue con muy poco este es un 2B vuelvo a 2H para la parte de la luz ahora ya estoy haciendo un poco lo que es la parte de la manzana donde sale el rabo que es un es como un hoyo para entendernos y ahora lo he acentuado un poco para que veáis pero la base la base de un objeto y otro es prácticamente lo mismo es muy importante que tengáis el cuidado en no ensuciar la parte de la luz es una norma un poco general cuando dibujamos o pintamos la parte de la sombra puede estar más integrada con el fondo incluso beneficie porque ayuda a dar más volumen pero la parte de la luz es conveniente mantener de limpieza aquí vamos a señalar cómo están las sombras un poco definidas las sombras y las luces esa es la idea general este ha sido el resultado esperamos que haya sido de vuestro interés no olvidéis dadle a me gusta si así he sido suscribíos y compartid y poned en comentarios cualquier petición o sugerencia que veáis oportuna un saludo y hasta pronto ¡Gracias!